Música Bueno, ahí viene Ahí viene con la bici Música Venga, campeones Ala, muy bien Ala, ya tenemos las bicis fuera Ya tenemos las tres fuera Bien Buenos días En la puerta Puerta de Burgos, precisamente Bueno, aquí Aquí hemos pasado la noche Y aquí vamos a intentar salir ahora en dirección Recorrer un poquito Burgos Ver la catedral y todas las zonas más importantes ¡Adiós! ¡Adiós! ¡En Burgos! ¡Woohoo! ¡Empezamos Ruto! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!